En este mes de agosto le vamos a prestar una importancia más que especial a los niños y la propuesta de Anastasi tiene que ver con ellos. Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi piensa en los más chicos, ya que agosto es el mes dedicado a ellos y la propuesta tiene que ver con fragancias. Las líneas de Disney ofrecen presentaciones que invitan a soñar. Sus princesas nos transportan a los clásicos cuentos y películas que siempre tienen un final feliz. Jazmín, Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves y sus bellas hadas a las que se suman Minnie Mouse y la Doctora Juguetes. Envoltorios de ensueño para fragancias con atomizadores y cajitas metálicas con los íconos característicos de cada cuento o serie. Para los bebitos, el aroma del perfume se asocia con un momento de amor y cariño de sus padres. Por eso generalmente se recomienda hacerlo en ocasiones como después del baño o antes de salir de la casa. Petit Anfan, Chequy y Petit Amour se suman a las vistas de este fin de semana. Para las niñas y adolescentes, las alternativas pasan por Mujercitas, Paula Caen Danvers, 47 Street, Portside y Coqueterías, y para ellos están disponibles Paco y Kevinston, entre otras fragancias.